Plasma sus recuerdos Venecia, el Universal, la sala de arcena del Festival de Venecia era un hervidero de emoción con la proyección de Roma, la nueva cinta de Alfonso Cuarón que había permanecido en un misterio. Al concluir, los aplausos y reacciones no se hicieron esperar. La relación de los cuatro hijos de una bioquímica y un doctor con sus dos nanas, principalmente Clio, son el eje de una historia llena de poesía y lecturas, desde la situación sociopolítica de los años 70 hasta la unión de dos mundos bajo un mismo techo como lo es el de Clio y la familia para la que trabaja que a pesar de sus diferencias y complejidades logran encontrarse desde el punto más humano. La cinta está dedicada a Livo, la nana de Alfonso Cuarón de la que él mismo contó, Clio está basada en un personaje de la vida real que se llama Livo. Ella fue mi nana de niño y pues se convirtió en parte de la familia y nosotros nos convertimos en parte de su familia. Para mí lo importante de esta película fue el proceso y el punto de partida. La vida tenía que ver con mis memorias y al acercarme al personaje de Clio que partió mucho de mi propia memoria y de las extensas conversaciones que tuve con Livo, pues hablé mucho con ella durante el rodaje. Cuando creces con alguien que amas en realidad no cuestiona su identidad y aquí de pronto este proceso me forzó a ver a Clio, Livo, como una mujer, con toda una complejidad alrededor de ella. Una mujer que pertenece a las clases bajas, que tiene origen indígena y eso creó todo un nuevo punto de vista que quizá yo no lo tenía. Yo la veía solo como mi mamá pero esto detonó toda otra parte. Es indudable que al menos en mi hogar las mujeres fueron quienes llevaron la casa, no había hombres, añadió. El director también contó como la cinta iba a ser fotografiada por Emmanuel Lubezki pero los tiempos de producción hicieron que Lubezki no pudiera hacerlo y él se decidiera a fotografiarla. Lubezki me dijo no te hagas tonto, fotografíala tú, contó Cuaron que también fue guionista y editor. También se le preguntó qué opina de la polémica de Netflix que ha recibido esta película lo cual respondió, Pero, esta película va a ser distribuida en muchísimos territorios tanto en la gran pantalla como en las plataformas. Creo que también es un poco injusto cuando se piensa qué película es esta y se hacen ciertos juicios. Cuando se sabe perfectamente la realidad y la complejidad de la distribución de cine especializado, sabemos perfectamente que una película en español en blanco y negro y mixteco y que es un drama, no una película de género tiene mucha dificultad en encontrar espacios en donde pueda tener un aparador. Eso es un gran regalo que hemos tenido en la colaboración con Netflix. Uno tiene que pensar en su película a largo plazo. Minutos después le hizo una pregunta a los periodistas. Yo solo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿Cuándo fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson o de Yasuhiro Ozu y cuándo fue la última vez que la vieron en un formato doméstico? Es decir tarde o temprano estas películas van a vivir en ese formato y es muy importante que siga existiendo esa opción. No es un pleito de una cosa contra la otra sino de encontrar modelos más armónicos, finalizó el mexicano del que se tienen muchas expectativas de cara a los premios.